Yo creo que lo que será importante, sin duda, será que Escocia, Cataluña o los dos, efectivamente conseguirá la independencia. Porque romperá otra vez un mito. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, a Jazz del Noticiente del Ituano, que traía con Calamón Europeo. Todo romperá un mito en ese entorno. Claro, ahora la barrera va a puesto en Europa Occidental. No, no, esto, claro, era el bloque exsoviético, pero en Europa Occidental esto no pasará nunca. Bueno, si Escocia, Cataluña o los dos rompemos el mito, pues es otro mito de los que queda. Lo que pasa es que a continuación se inventará cualquier discurso. No, pero esto es solo para los pueblos que tienen el color azul en la bandera. Es decir, nunca, lo que no van a hacer nunca es reconocer el derecho universal a la independencia. Esto no va a pasar, ¿no? Pero los matices se van rompiendo y me parece que si uno de los dos países, o los dos, a lo mejor, conseguimos ser mañana lo que habitualmente soy, pues va a ser muy difícil, por ejemplo, insistir en la tontería de la indivisibilidad. Fíjate, ¿no? Bueno, España insiste en que es indivisible. Cuando yo nací en España tenía 53 provincias y han desaparecido cuatro. Por tanto, de indivisible no tiene nada. Pero en cambio, martillean con esa tesis, ¿no? Bueno, cuantas más cosas pasan, más difícil es que la tesis aguante. Y yo creo que ahí tenemos un papel histórico a nosotros y los escroceses.